Con el estilo de vida activa, usted ya sabe lo difícil que se hace consumir todos los tipos de alimentos que supuestamente debemos ingerir. Esa es la razón por la que los adultos deben tomar un multivitamínico para garantizar una buena nutrición. ON desarrolló OptiWomen, un super multivitamínico que es para todas las mujeres. En especial, para las que se trazan metas y van al gimnasio todos los días, porque exceden las necesidades nutricionales de su cuerpo. Con 40 ingredientes focalizados especialmente para ellas, entre los que se encuentran botánicos, antioxidantes y otros componentes, OptiWomen es el sistema de optimización de nutrientes que le ayudará a llevar sus metas a un nivel superior. Es mucho más que un multivitamínico y también hacemos uno solo para hombres. OptiWomen